Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor del amado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Amén, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, es todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor del amado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, lo que quiero acercar, no sé cómo expresarme ante tu hermosa, no sé cómo expresarme ante tu hermosa, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Amén, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, es todo para mí, Amén, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, es todo para mí, Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí.